Música Hola, hoy cumplimos 5 años de la exhibición de astronomía del Museo Interactivo Mirador, Túnel Universo y lo hacemos con el lanzamiento de nuestras herramientas de inclusión que van a permitir acercar los contenidos que están ubicados en toda la exhibición de astronomía tanto en la muestra principal de Túnel Universo, Plaza Solar ubicada en la mitad del parque y también nuestras muestras itinerantes con audiodescripción e interpretación en lengua de señas chilena Eso va a permitir poder entregar herramientas que aumenten nuestra capacidad de poder llegar a la mayor cantidad de públicos y que puedan disfrutar de estos contenidos de la forma de como lo hace el niño Hola, mi nombre es Emiliano Ríos, presidente del Club Deportivo de Ciego en la Granja Bien estaba todo con código QR, pero tenemos que pensar en que no toda la gente tiene acceso a la tecnología Creo que hoy día en el lugar en el cual estamos, pues faltó todo lo que es la parte braille Pero igual agradecer al MIM que se esté preocupando de que las personas con discapacidad tengan acceso a ello Así que eso felicitar ahí a los directores y a toda la gente que trabaja acá Hola, mi nombre es Rebeca, estoy muy feliz de estar acá en el Museo del MIM Estoy muy orgullosa y que estoy muy orgullosa y feliz con todos estos fenómenos que han inventado más el código QR, con toda la astronomía adaptable para personas con discapacidad visual para así hacer más masiva el mundo de las estrellas y conocerlo aún más Hola, mi nombre es Walter Ávila, me pareció todo muy muy interesante El primer piso es todo muy muy interactivo y nos sirve bastante a nosotros a las personas ciegas El segundo piso ya es un poco más visual, pero lo bueno es que andamos con una guía y nos iba describiendo las cosas Me pareció espectacular igual lo que se está implementando ahora y para mí es primera vez que vengo a un museo inclusivo entonces igual lo encuentro espectacular ¡Gracias!